El cadáver de Augusto Pinochet Ugarte, velado en la Escuela Militar de Santiago de Chile. No le dispensan honores de Estado. Tampoco los tendrá en el funeral que se va a celebrar mañana. El exdictador será incinerado y sus restos serán entregados a su familia. El velatorio, reservado en un principio para los más cercanos, finalmente estará abierto a todo aquel que quiera verle por última vez. Hola, muy buenas tardes. La muerte del dictador divide aún a Chile 16 años después de haber dejado el poder que conquistó en un violento golpe de Estado. Desde que se comunicó su fallecimiento ayer tarde en un hospital en el que convalecía del infarto sufrido hace ocho días, detractores y seguidores de Pinochet han salido a las calles de Santiago. Miles de personas para celebrar su desaparición y a la vez lamentar que haya muerto sin una sola condena por sus crímenes. Hubo gritos, insultos y enfrentamientos con admiradores de Pinochet. La policía, como ven, realizó decenas de detenciones. El delincuente que resultó herido grave en el intento de asalto a la casa de los Tous, una conocida familia de joyeros, ha muerto esta mañana. Le disparó a Lluís Corominas, el yerno de los Tous, que a su vez es el director de la empresa de seguridad que vigila la casa de la familia. Todo ocurrió el sábado por la tarde, cuando tras saltar las alarmas del acceso del jardín de la casa, Corominas se encontró con los delincuentes. Dos lograron huir, a otro lo redujo hasta que llegaron los Mossos y al cuarto lo alcanzó de dos disparos. Está detenido y alega que utilizó su arma en legítima defensa. No, no, es que pudiera estar nervioso, es que estaba nervioso. Eso ya no es una hipótesis. Él está en estado de shock. O sea, esta persona, que además vive en la casa de al lado con sus hijas y viven las otras hijas con las nietas de los Tous, sabían, y porque les constaba, porque incluso están registradas las imágenes, de que ya habían entrado la misma semana. Es lunes, 11 de diciembre. Tras el largo, larguísimo puente de la Constitución y la Imaculada, el debate político continúa como donde estaba. Es decir, en torno al llamado proceso de paz. Hoy, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que ese proceso no termina de arrancar, ya que no se ha verificado la intención de ETA en abandonar la violencia. El ministro del Interior, en el programa Espejo Público de Antena 3, también ha dicho que subsisten los elementos que les llevaron a pensar que podría desaparecer esa violencia. Ángela Cebes califica de incoherente la actitud del gobierno al reconocer que persiste la violencia y, aun así, desea seguir adelante con el proceso. El puente de la Constitución acabó con 40 muertos en las carreteras. Es casi un 30% menos que el año pasado. A partir de hoy, hasta el 24 de diciembre, la Guardia Civil va a realizar, atención, más de 15.000 pruebas de alcoholemia diarias a los conductores que asisten estos días a las típicas comidas y cenas navideñas. Se va a incidir sobre todo en las horas del mediodía, tarde, que es cuando, bueno, después de las comidas se abusa del alcohol y en los horarios nocturnos, como es habito, a fines de semana se incrementarán notablemente. Se enfrenta a 64 años de cárcel por matar a su exmujer y a dos de sus hijos hace dos años en Valencia. Según el fiscal, el hombre que tenía una orden de alejamiento discutió primero con su exmujer y horas después, ya de madrugada, regresó con un bidón de gasolina y prendió fuego a la casa. Una pistola, pues, consigue una mayor intimidación y mayor eficacia. Se retira el temporal de Galicia dejando una víctima mortal, un hombre que murió en lugo arrastrado por una riada. En el resto de la península la noticia es el frío. Algunos termómetros se han registrado por primera vez temperaturas bajo cero. En pocos lugares ignoran hoy que está a punto de llegar el invierno. Congelados estamos, pero bueno, bien. Hemos pasado de una temperatura de calor a un frío tremendo. Estamos helados y en la calle ya con el cigarrito es tremendo. Hace muchísimo frío, o sea que aquí, cuando bajamos además al cigarrito tenemos que llevar hasta gorro. Los expertos en educar el paladar nos recuerdan hoy que el cava es un buen vino y no solo en Navidad. Luego verán qué proponen para lograr que se descorchen botellas sin que haya nada que celebrar. Quieren demostrar que el cava es muy versátil y que las burbujas combinan perfectamente con los platos de carne, pescado y marisco, además del postre. Es tan versátil que existe un cava, hay tantos cabas como tipos de platos existentes hoy en el mercado. Podemos incluso maridar el cava con platos orientales, incluso con un sushi. Y en los deportes, la semana empieza con el Barça en tierras japonesas, ya en busca de un delito de clubes y el Madrid mirando a otro continente, perdón, a Argentina, en espera de uno de sus refuerzos, Manu. Vamos, que te quedas sin voz. Cada uno tiene sus preocupaciones, tanto en Madrid como el Barça, bien distintas. En este caso la del Barça es clara, se ha ido tan tranquilo como líder de la Liga a hacer el mejor papel posible en ese torneo de Japón. Hemos viajado con los a Fugrana y no se pierdan cómo han combatido los inconvenientes de un vuelo de 13 horas. Luego nos lo cuentan, como también les ponemos al día de la situación de Gago. Tenía toda la pinta de que el argentino iba a aparecer en Madrid esta semana. Está complicado, por culpa de uno que siempre será del Atlético de Madrid, Simeone. ¿Y qué nos queda de la jornada liguera? El árbitro cazó un ratón en el Valencia Deport, pero tuvo muchos más problemas en este penalti. Hay lío con la jugada, le sacaremos además parecido al golazo de Urzaiz. Un mito ya marcó uno idéntico, hace 33 años. Nunca en cambio había pasado esto, tres españoles jugaron un partido de la NBA. La imaginación de un adolescente y los efectos especiales de Hollywood dan forma a la que será una de las películas de las Navidades. Aragón se presenta esta noche en Londres y el viernes se estrenará en todo el mundo. Es la adaptación al cine de un bestseller escrito por un joven de 15 años del que se vendieron más de un millón de ejemplares en seis meses. Esta historia épica y fantástica, la primera de una trilogía, la protagoniza otro novato. Un joven de 18 años elegido entre cerca de 200.000 aspirantes.